Bueno, lo conocí el otro día y una persona que, bueno, ahora lo veréis, ¿no? Así que va a hablar sobre la intervención iniciática erradicando el mal planetario. Bueno, es una iniciación, según me comentó, y pues, bueno, os quiero dejar con Reinaldo Batista. Aplausos. 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 positivamente la sociedad ya hemos constatado de que a pesar de y si nosotros hacemos memoria a lo largo de los miles de años de los grandes sabios tanto de oriente como de occidente la humanidad ha recibido gran cantidad de enseñanzas muchas personas inclusive asociaciones sociedades religiones en sus fases más álgidas han intentado cambiar el mundo y traer cosas cada vez más positivas con todo creo que a estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que cuanto más cosas positivas se trae a este planeta más las cosas se complican un pasado nosotros podemos hablar frecuentemente de muchas circunstancias de un pasado mejor pero encontramos mucha dificultad de hablar de un futuro mejor al menos un futuro que nosotros podamos contemplar eso me hace llegar a una conclusión que es este es un mundo que es inmejorable que es el mejor mundo que nosotros podemos tener para el tipo de humanidad que nosotros podemos encontrar tengamos en cuenta que la sociedad está compuesta de individuos los cambios que y hubo obviamente cambios positivos eso no pero improporcional imenso esfuerzo hecho a lo largo de los miles de años esos cambios no han dado al que todo indica los frutos esperados nosotros nosotros vemos que estas aportaciones que han sido amplias que han sido extremadamente positivas innecesarias entonces que son extremadamente innecesarias en realidad han abarcado gran parte de de la superficie de la entidad humana con todo no han penetrado en el corazón de la entidad humana por entidad humana yo implico no solamente el individuo yo implico la humanidad en su conjunto eso nos lleva entonces a la pregunta de como podemos trabajar directamente con esta humanidad la humanidad en su conjunto de momento yo les ruego que nosotros tengamos en cuenta una visión panorámica esotérica que va de arriba hacia abajo nosotros tenemos dentro de los estudios de Jung Elsbele y Asagioli la composición básica del ser humano este enfoque es el centro de la psicología profunda psicología junguiana y por extensión la psicología transpersonal vemos que entonces tenemos el yo personal servidor que les habla compuesto de un cuerpo físico etérico de un cuerpo astral de un cuerpo mental y por cuerpo se entiende lo que vehicula cierto tipo específico de energía tenemos tenemos el campo de conocimiento que acaba siendo punto de confluencia de todas estas formas de inconsciente inconsciente medio que es aquel donde yo puse la información de que he cenado tres días atrás y todos los pequeños detalles que nosotros vamos pasando como sabemos por ejemplo que cuando vamos conduciendo en realidad la mente se da cuenta de todas estas matrículas de coche pero eso va quedando acumulado el inconsciente medio por eso que bajo hipnosis el individuo puede recobrar un volumen de información muy alta tenemos el inconsciente inferior que es aquel que guarda los acontecimientos e informaciones más antiguas ocurridas a lo largo de mi vida tiene básicamente una estructura de carácter genético por eso es que nosotros nos parecemos más a nuestros padres do que a nuestros vecinos y después tenemos el inconsciente superior el inconsciente superior es la esperanza del futuro porque aquí están todas las tanto lo mejor como lo peor en el cual yo podré transformarme a lo largo del tiempo y hay una fuerza que dentro de psicología transpersonal sino medio transpersonal que es un núcleo energético que alimenta todo este conjunto y que busca a lo largo del tiempo que hayan condiciones a fin de que este campo de conocimiento cotidiano establezca una línea más directa con ese yo transpersonal tengamos en cuenta de que existen factores que son condicionantes y factores y sustancias que son condicionadas que significa mi inconsciencia las distintas formas de inconsciente y mi yo transpersonal impactan condicionan conducen el comportamiento de mis cuerpos físico etérico emocional y mental significa entonces que es dentro de lo que nosotros llamamos el proceso de crecimiento del ser humano el proceso de desarrollo espiritual lo que buscamos es aumentar la permeabilidad de las sustancias condicionadas a los factores condicionantes centremos en el alma el alma llamado el yo transpersonal uno puede inclusive decir yo no creo en el alma no hay necesidad de creer en el alma el importante es comprender en profundidad el verdadero significado del concepto que es la naturaleza del alma se manifiesta por medio de cualidades si nosotros somos capaces de apreciar la cualidad en los distintos ámbitos de nuestra vida y de la sociedad en realidad estamos contemplando creamos o no y este concepto prácticamente se hace desnecessario la existencia de factores trascendentales los verdaderos poderes del alma son sus cualidades el impacto que el aspecto transpersonal tiene sobre el personal la personalidad se traduce a medida en que la persona evoluciona en producción de cualidades manifestación de cualidades de pensamientos de sentimientos y consecuentemente de actos ya que los actos obedecen a estos impulsos a estos factores condicionadores o sea uno siempre acaba haciendo o lo que siente o lo que piensa a medida en que la expresión de cualidades se fluidifica se optimiza nosotros tenemos entonces una mejoría de percepción de la realidad a medida en que el proceso evolutivo prosigue el objetivo es que la cualidad pase a generar cualidad dentro de este concepto vemos que el aspecto transpersonal impacta sobre el personal y entonces se produce cualidad si la personalidad del individuo produce cualidad su impacto en la sociedad será muchísimo más profundo hemos visto que la composición del ser humano existe ay perdón lo primero aquí ponen uy que maravilla esto aquí que no está escrito esto aquí en psicología transpersonal todo lo que está alrededor de este óvalo es llamado el inconsciente colectivo el inconsciente colectivo es aquello que contiene nuestro sistema operativo como seres humanos yo no sé ustedes pero yo siempre he alucinado con la idea de que como puede ser que yo tengo un niño recién nacido yo tengo un perro pasan dos años crece el niño y el niño no ladra y el perro no habla y esto ocurre por causa del sistema operativo contenido en este inconsciente colectivo o sea el niño tiene acceso solamente al inconsciente colectivo de un humano no de un perro esto se toma por sentado pero intenten fabricar un perro o un ser humano y ven la complejidad de todo esto eso nos lleva a un punto donde si la expresión cualitativa es el objetivo básico del proceso evolutivo podemos todos llegar a un punto y yo creo que es bastante lógico donde vemos que el propósito de la vida es excelencia cualificadora con eso queremos decir que el propósito de la vida de cada uno de nosotros es generar cualidad y tener un impacto dentro del medio ambiente dentro de nuestro entorno que favorezca con que los que están siendo influenciados por nosotros produzcan cualidad cualidad en sus pensamientos en sus sentimientos cualidad en su trabajo cualidad en su vida familiar acaso si nosotros hacemos un análisis muy muy escueto de la situación mundial acaso no se caracteriza por una falta de cualidad acaso nosotros podemos decir que nuestros dirigentes políticos financieros militares educacionales están generando cualidad creciente es acaso la excelencia cualificadora que significa que el volumen de cualidad que yo injecto en mi ambiente es de tal naturaleza que acabo estimulando a otros a fin de que generen cualidad al mismo tiempo no aquí viene donde está que el inconsciente colectivo implica al mismo tiempo que hay una conciencia colectiva un punto fundamental en esas circunstancias es comprender esto la humanidad en sí es un ser no solamente un reino de la naturaleza sino que es un ser autoconsciente cada uno de nosotros aquí somos simplemente células dentro de este ser miren si nosotros cogemos una muestra bueno cojamos de mí una muestra de células hepáticas mías inyectamos un contraste de carácter radioactivo e introducimos en suelo fisiológico en mi jugular estas células volverán a parar en la misma zona del hígado y el hígado tiene cuatro lóbulos donde ellas estaban esto es un experimento científico no inventado que ocurre esto muestra que la célula tiene una forma de inteligencia tiene una forma de conciencia que aunque básica es existente cada uno de los humanos y ahí hago ahora una analogía imaginemos por ejemplo que esta célula que solamente es consciente de esta zona específica de este lóbulo de los cuatro que hay del hígado poderá volverse consciente del lóbulo completo por ejemplo por medio de prácticas meditativas de crecimiento personal posteriormente a medida que ella fuera avanzando espiritualmente o sea expandiendo su estado de conciencia ella poderá ser capaz de abarcar otro lóbulo del hígado inclusive llegar a los cuatro lóbulos inclusive posteriormente ser consciente de todo lo que implica la función hepática posteriormente avanzando más espiritualmente ser consciente de toda la función digestiva del cual el hígado es parte y si ella fuera avanzando aún más y llegar al punto donde ella fuera consciente de mi propia consciencia en otras palabras y si pudiera haber unas circunstancias donde esta célula hepática continuando siendo como una célula hepática pudiera al mismo tiempo ser partícipe de lo que yo estoy hablando ahora y de lo que estoy sintiendo a esto se le llama la iluminación este concepto es importante y es interesante porque por detrás de conceptos vagos o conceptos muy altisonantes los sabios de oriente han propuesto una metodología práctica para conseguir con que la célula se identifique con la personalidad que la anima y ese entonces es la culminación de todo proceso evolutivo y eso también es lo que se conoce como expansión de estados de conciencia siempre necesitamos de un factor incidente un factor condicionante y un factor condicionado en los conceptos desarrollados por Rupert Sheldrake que es un científico inglés magnífico donde planteó la hipótesis de los campos mórficos entonces hay una causa por la cual las cosas toman sus formas o patrones de organización abarca todo lo que tiene propiedades auto organizativas como las galaxias átomos células sociedades esta causa es la influencia de campos organizativos formativos estos campos son llamados campos mórficos o sea este planteamiento explica por qué yo mezclo hidrógeno con oxígeno y no consigo una explosión de carácter nuclear sino simplemente agua este estudio este planteamiento es una versión occidental muy interesante sobre el comportamiento inteligente de la materia aquí hay algo que está saltando Jesús no sé qué pasó aquí pero los dioses han cambiado la secuencia de mi powerpoint pues paciencia pues volvemos aquí al principio entonces ay no espera un poquito perdóneme por favor ok vale si hay una conciencia colectiva entonces nosotros planteamos plantear una conciencia que es global ok hay una queja muy frecuente sobre todo entre los ambientes más intelectuales como este referente a la globalización se queja de la globalización la globalización es mala porque la globalización no roba puestos de trabajo tequi 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 en realidad si nosotros analizamos a fondo la globalización nosotros nos daremos cuenta de que la globalización es fruto de esta conciencia global en otras palabras la globalización es la expresión mejor que se puede obtener de esta conciencia de esta entidad llamada humanidad que significa que aunque nosotros como células podemos tener ideas que o no son conformes con la globalización o que inclusive tenemos muchas ideas sobre cómo mejorar las cosas la realidad es que cuando sumamos todas las células esto es lo mejor que da para conseguir básicamente aunque se dice desde ese punto de vista que la globalización es un conjunto injusto de medidas impuestas sobre nosotros lo que es muy importante que tengamos siempre en cuenta es que los que toman tales medidas aunque no somos nosotros en realidad somos humanos como nosotros eso es un punto importante porque ese es el factor que hace con que la falta de una comprensión de que el defecto no está en los individuos por eso es que nosotros ahora pronto tendremos elecciones y ¿qué esperamos después de las elecciones? nada nada sin que bueno pero nada ya sabemos que no bajaron los impuestos que todo se continuará complicado que nuestros hijos aquellos que aquí tienen entre 40 y 50 años ya ven que nuestros hijos no tendrán futuro para aquellos que como servidor ya han pasado de los 50 ya saben que no habrá jubilación en fin que aunque cambian los individuos la estructura no cambia y no cambia no porque oh es que aquel candidato que era maravilloso no fue elegido no no cambia porque la conciencia de esta entidad llamada ser humano no cambió es lo que hemos dicho en el principio las aportaciones hechas hasta un momento que fueron grandes y abundantes a lo largo de miles de años aún de momento sólo tocaron la superficie de la personalidad de este ser de este reino de la naturaleza llamada humanidad no entró en su corazón ¿qué ocurre? Llegará un día donde los cambios de carácter interno haberán sido tan profundos tan quantiosos y tan contagiosos y ese es un punto muy importante porque la cualidad es altamente contagiosa una de las muestras para poder coger un ejemplo muy básico está justo a nivel de deportes si nosotros miramos los records deportivos por ejemplo de 30 años atrás lo que un individuo podía correr en 500 metros actualmente esto está muy superado sabemos que dentro de 5 años la diferencia de tiempos corriendo 500 metros será mucho mayor de lo que ha habido entre hoy y 30 años atrás entonces la cualidad es altamente contagiosa por eso es que una de las maneras fundamentales a nivel de producir cambios de producir impactos dentro de la sociedad es conscientemente inyectar cualidades uno dirá pero si yo soy buena persona si yo hago cosas buenas para los demás ¿por qué no consigo aún ver al menos en mi entorno más inmediato una respuesta significativa? porque cuando hablamos de cualidades no hablamos simplemente de algo de nivel medio la clave está y no está la clave está en excelencia la excelencia implica la capacidad de producción máxima de cualidad que yo soy capaz de manifestar en función de mi comprensión de la realidad miren estos son términos muy precisos que significa que la expresión de cualidad a fin de que se transforme en excelencia en distintos ámbitos de vida requiere obligatoriamente que yo me acostumbre a dar lo máximo de mí constantemente en todos los ámbitos de mi vida que significa dentro de de poco sirve que yo pueda ser por ejemplo un excelente profesional y un mal marido un padre mediocre y un hierno insoportable un suegro tirano muy amante de los animales pero odio las personas no aunque en un solo campo yo puedo expresar nivel de cualidad elevada esto por si solo no es excelencia la excelencia significa la capacidad de sostener un nivel altísimo de cualidad en todos los ámbitos de vida de la persona entonces nosotros nos volvemos un factor contagiante ese contagio no es solamente por invitación ese contagio es de carácter psíquico ese carácter perdón esa contaminación se da por una resonancia de estos campos mórficos no es fácil pero si fuera fácil no tendría gracia entramos entonces en el drama que ocurre con este ser llamado humano que es el ser humano sufre de una profunda fragmentación que le produce disociación y se exterioriza como neurosis la fragmentación en realidad es una mala gestión de los recursos transpersonales del individuo la asociación pero la disociación se marca por una diversidad de propósitos que significa todos nosotros hemos experimentado momentos en nuestras vidas donde nuestra mente decía que hicéramos algo nuestros sentimientos nos llevaban para otra dirección y el cuerpo físico pedía simplemente para dormir o para comer había disociación de recursos y esto acaba llevando al individuo y si nosotros observamos todos los momentos de nuestras vidas donde nosotros hemos estado en estado de unificación propia que muchas veces esto es tan delicioso aunque tan básico que se suele pensar que es un estado de unión con Dios esta unificación me permite una percepción más adecuada de la realidad esa unificación en realidad se expresa como salud en castellano y en catalán hay ese juego de palabras que es muy preciso que es la salud es lo que es sano hay palabras hay idiomas como por ejemplo el portugués donde sano y santo son la misma palabra que implica adaptabilidad a la realidad todo individuo psíquicamente sano goza de una capacidad de adaptabilidad no conformismo adaptabilidad frente a lo que es la realidad la enfermedad que nosotros vemos en catalán malaltía en castellano maldad mal ficciones que son ficciones a mi me gustaría que las cosas fuesen así aunque fuesen posible que así fueran yo espero que las cosas sean de tal o cual o cual manera me gustaría mucho que el universo tuviera una gravedad tres veces menor de la que habitual de nuestro planeta eso es una tendencia frecuente del ser humano que sirve de excusa justificable o no para no expresar excelencia si las cosas fuesen diferentes entonces y en cuanto eso el tiempo pasa tenga en cuenta esto pasa aquí con nosotros esto pasa con nuestros dirigentes políticos militares económicos eclesiásticos esto es un panorama común del ser humano ahora dentro de la literatura espiritualista se habla de los iniciados de los iniciados en realidad aunque suena muy fantástico porque uno dice bueno si uno lleva un trapito así es un iniciado si uno tiene un carnet de mazón 84 uno es iniciado yo soy iniciado en esto daquilo en realidad todo esto es palabrario iniciado en realidad es solamente un principiante y nuevos campos de percepción que campos de percepción estamos hablando del campo de percepción de la única realidad humanamente perceptible o sea la realidad que goberna los estados de conciencia de este reino de la naturaleza llamada humanidad la base la expresión real lo que cualifica a alguien como un iniciado no es ningún carnet ni ninguna ropa rara ni unas gafas diferentes sino la integridad entonces nosotros vemos aquí la integridad es el traslado del foco de interés de sí mismo hacia otros siempre con sentido de responsabilidad impersonal y surge de la respuesta de la personalidad a los propósitos del alma uno puede tener una personalidad altamente integrada significa con gran coordinación entre sus cuerpos mental emocional y físico y aún así ser corrupto por el hecho de que si estos recursos de esta personalidad no están submetidos a un bien mayor y este bien mayor no es solamente la mi comunidad autónoma aunque si es el ámbito donde yo puedo actuar es aquí donde yo debo actuar pero mi mirada como célula hepática debe estar centrada no en la pequeña zona donde yo actúo sino en el conjunto de estados de conciencia que caracterizan la humanidad permíteme solamente para finalizar porque así puedo ser escueto y no robar el tiempo de la señora solo finalizar diciendo lo siguiente que la iniciación o sea el verdadero progreso espiritual tiene como sinónimo la integridad y como corolario la responsabilidad esto requiere que los discípulos del mundo promovan una verdadera sustitución nutritiva energética que alimenten el ámbito de la realidad en el cual son capaces de actuar con energías que cualifiquen estos hábitos entonces la verdadera espiritualidad no es soñadora la verdadera espiritualidad se dé contemplada en el concepto del humanismo esotérico que es percibir la realidad fenoménica del individuo y transpersonal y traducir esa percepción en el bien mejor y en el mayor grado de cualidad que yo sea capaz de producir dentro de mi entorno esto levado a la práctica es lo que permitirá que surja un mundo mejor de momento ese es un mundo inmejorable y creo que durante largo tiempo así continuará muchísimas gracias 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 aplausos Gracias.